Desde el miércoles 27 de enero de 2021 hasta el 9 de febrero de 2021, se aplican las siguientes medidas. Las medidas generales continúan vigentes. 1. El uso de una mascarilla para boca y nariz fuera de su hogar es obligatorio, especialmente al ingresar a áreas cerradas. Esto no se aplica a niños hasta la edad de 12 años. 2. Observe siempre la distancia física de 1.5 metros, la llamada distancia COVID. 3. Lávase las manos con regularidad con agua y jabón o use un desinfectante para manos. Es muy recomendable quedarse en casa y solo salir de casa para el trabajo necesario, emergencias médicas o compras esenciales. Medida 1. El toque de queda se instituyó desde el miércoles 27 de enero de 2021 hasta el 9 de febrero de 2021 de Lunes a viernes de las 7 horas de la noche hasta las 5 horas de la mañana. Viernes 29 de enero a las 7 horas de la noche hasta el lunes 1 de febrero a las 5 horas de la mañana y viernes 5 de febrero a las 7 horas de la noche hasta el lunes 8 de febrero a las 5 horas de la mañana. Durante la prohibición del fin de semana, solo se permitirán en las calles grupos específicos de personas con permiso. Todas las tiendas y negocios estarán cerrados. Las siguientes medidas se aplican fuera del horario de toque de queda. Medida 2. Se prohíben las reuniones grupales con más de 5 personas. Esto no se aplica a los trabajos y sectores o actividades para los que existe un protocolo. Las fiestas, incluidas las fiestas, en casa están prohibidas. Todavía no habrá ninguna excepción para esto. Estos son eventos potenciales de propagación masiva. Medida 3. Las reuniones de personas de luto y las reuniones religiosas solo se permitirán en la medida en que no más de 10 personas estén presentes al mismo tiempo y con la debida observancia de las medidas de COVID-19. Medida 4. No se permitirán todas las actividades deportivas, incluidos los deportes de contacto, a excepción de las actividades deportivas individuales. Medida 5. El transporte de pasajeros por medio de transporte público, por carretera o agua, solo está permitido con la debida observancia del protocolo de transporte público. Medida 6. Desde el 24 de enero de 2021 hasta el 6 de febrero de 2021, los siguientes locales o áreas comerciales permanecerán cerrados al público. Medida 6. Restaurantes y otros establecimientos comerciales para la preparación y entrega de alimentos, excepto para recolección o entrega. La recogida será posible hasta las 7 horas de la noche y la entrega hasta las 10 horas de la noche. Clubes nocturnos, salones de baile, discotecas y similares, burdeles, baras de alcohol, complejos recreativos, casinos, locales de lotería y entretenimiento, clubes, gimnasios, escuelas de yoga y danza, aeróbic, zumba, centros o instalaciones deportivas y de fitness, peluquerías y barberías con excepción de las profesiones médicas. Medida 7. Se intensificará la vigilancia de nuestras fronteras cerradas porque las importaciones de variantes de COVID-19, especialmente de Brasil, representan una amenaza. El tráfico de pasajeros con Brasil y la guiana inglesa se cerrará a partir del 23 de enero de 2021 y solo se admitirá a los retornados con medidas de carantena. Por lo tanto, la frontera aérea solo está abierta al tráfico esencial de pasajeros siempre que a. A cumplimiento de las condiciones y protocolos específicos del país de origen directo y b. Solo después de que la persona haya recibido autorización previa de las autoridades de Surinam para viajar, mediante la cual se evaluará la naturaleza esencial del viaje a realizar. Medida 8. Los vuelos domésticos están permitidos solo para carga, repatriación de pasajeros varados y para emergencias médicas. Medida 9. Las personas en cuarentena o aislamiento, pero también las personas obligadas a permanecer en casa, deben cumplir estrictamente con las medidas. Se les prohíbe moverse o estar fuera de su hogar o instalaciones de alojamiento. Medida 10. Todas las oficinas gubernamentales y las escuelas estarán cerradas desde el 27 de enero de 2021 hasta el 9 de febrero de 2021. Esto no se aplica a los servicios gubernamentales esenciales. El equipo debe trabajar desde su casa y reunirse a través de Zoom o otros programas de conferencias en línea. Esto también se aplica a los miembros de la Asamblea Nacional. Medida 11. Se incrementará la superficie del cumplimiento del deber de mascarillas protectoras en el lugar de trabajo, como oficinas, establecimientos comerciales, hospitales, etc. Medida 12. Todos están prohibidos consumir alcohol en público. Se basó en estadísticas que se produjeron varias infecciones en personas que permanecieron en los supermercados. Esto significa que ahora se prohibirá el consumo de alcohol y las paradas innecesarias en las proximidades de tiendas y supermercados, y se tomarán medidas contra esto. Medida 13. Solo se puede admitir una persona por familia en los supermercados y otras tiendas. La responsabilidad y el control de esto estará a cargo de las tiendas y empresas. Medida 14. Las escuelas estarán cerradas por el momento, porque los niños también pueden tener un papel en la transmisión. Medida 15. Las ferias están autorizadas para abrir durante la semana de acuerdo con los protocolos aplicables y una estricta superficie por parte de los amos del mercado, inspecciones ambientales y laborales. Todos los mercados estarán cerrados en los fines de semana. Vale la pena señalar las siguientes decisiones. La aplicación de las medidas será más intensa en el próximo periodo. Se prohibirá el uso de bebidas alcohólicas en público a partir del sábado 23 de enero de 2021. Está prohibido innecesariamente y sin motivo permanecer en grupos frente a una tienda o supermercado. Cuatro. Los complejos de recreación estarán cerrados. Se tomarán acciones contra las personas que acudan a complejos recreativos los fines de semana. Las sanciones también se aplicarán a los titulares de licencias de complejos recreativos. En nota, dada las perspectivas de control de la epidemia, el gobierno tiene claro que se aplicarán medidas aún más estrictas si se mantiene la tendencia epidemiológica actual. La tendencia a las infecciones será decisiva. Se pide al pueblo que inicie la prueba lo antes posible cuando comienzan los síntomas y que se aísle de sus colegas y familiares hasta que se conozca el resultado de la prueba. Las quejas o síntomas relacionados con COVID-19 pueden incluir Fiebre a partir de una temperatura de 37.5 grados Celsius sin otra causa evidente o sensación de fiebre Tos, pérdida del gusto y olfato, dolores corporales o musculares sin otra causa aparente, Diarea o vómitos, náuseas, cansancio, escalofríos, falta de aire, dolor de garganta, confusión, dolor de cabeza con relativa frecuencia detrás del globo ocular, rinorea, inflamación de manos o pies. Finalmente, cabe señalar que todos los protocolos aprobados se pueden consultar en el sitio web de la Oficina de la Salud Pública en www.bogsuriname.com